¿Ves? Estaba haciendo la clase sin grabarla. Muchas gracias por hacérmelo notar. Bien, aquí tenemos donde dice elementos de la multiplicación. Nosotros tenemos que el número, el primer número, nosotros lo vamos a llamar multiplicador. Vamos a llamarlo multiplicador. Esos son solamente conceptos, nada más, conceptos generales que nosotros tenemos que saber. El primero se llama multiplicador, el segundo puede llamarse multiplicando, no importa en realidad el orden. Bien, cualquiera puede ser el multiplicador o el multiplicando y el último es el producto, ¿ya? Multiplicador, multiplicando y producto. Es básicamente la parte de la multiplicación. Cualquiera puede ser el multiplicador, el primero o el segundo, eso no es problema. Porque, como saben, nosotros tenemos una propiedad conmutativa y nosotros es lo mismo que digamos 6 por 7 que 7 por 6. Es exactamente lo mismo. Aquí nosotros, cuando tenemos dos, decimos que la primera fila se llama primer orden. La segunda fila se llama segundo orden. Bien, entonces estas son las partes básicas, ¿no?, de la multiplicación. Tenemos la propiedad de la clausura. La propiedad de la clausura nos dice que tú multiplicas dos números y te va a dar un tercer número diferente. Entonces, el producto siempre es otro número natural. Entonces, si por ejemplo multiplicamos 4 por 5, es igual a 20. Entonces, como ven, el primer número es 1, el segundo número es otro y el tercer número es otro. Entonces, acá tenemos 25 por 3. ¿Alguien me puede decir cuánto es 25 por 3? Oh, 75. ¿75? Sí. Eso se llama propiedad de clausura. Cuando dos o más números naturales, si multiplicamos dos o más números naturales, el producto es otro número natural. ¿Sí? Bien. Claro, es como que tú trates de multiplicar dos números, ¿no? Dos números naturales enteros y te va a salir una raíz. Eso es imposible. No te pueden salir de dos números naturales, no te puede salir un decimal o algo así. Si tú multiplicas dos números naturales, te tiene que salir otro número natural. Eso se llama propiedad de clausura. La propiedad conmutativa es lo mismo que decir, ¿no? 12 por 3 es lo mismo que decir cuánto. 3 por 12. 3 por 12, así es invertido. 12 por 3 es lo mismo que decir 3 por 2. Very good. Luego tenemos el siguiente problema que dice propiedad asociativa, ¿no? Tú pones 8 por 3 por 2. Es lo mismo que tú pongas un paréntesis aquí que lo pongas más adelante. Como decir, 8 por 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 8 por 3? 8 por 3. 24, 24, 24. 24, 24, 24. Así es, 24. Y 24 por 2, ¿cuánto será? 48. 48. Ahora, vamos a hacer... 48. Vamos a colocar el paréntesis por otro lado. Vamos a colocarlo por aquí, a ver. Ahora lo vamos a colocar en el siguiente tramo. No lo vamos a colocar al inicio, sino al final. Entonces, tenemos 8 por... ¿Cuánto es 3 por 2? 6. 6. 6. ¿Y cuánto es 8 por 6? 48. 48. 48. Es exactamente lo mismo. Como ven, da lo mismo. Entonces, esto es una propiedad asociativa. Cuando tú juntas las cantidades y las puedes girar, puedes girar el paréntesis. Si todo se está multiplicando, el paréntesis no va a alterar. La propiedad del elemento neutro es cuando tú multiplicas un número por 1. Es decir, 27 por 1, te sale 27. Si tú multiplicas 100 por 1, te va a seguir saliendo 100. Entonces, el 1 es un neutro. El 1 es un número que no va a alterar absolutamente nada la ecuación. Luego tenemos la propiedad del elemento absorbente, que es cuando tú multiplicas por 0. Cualquier cantidad multiplicada por 0 te va a dar 0. Cualquier cantidad, y estamos hablando de cualquiera. Entonces, puede ser, por ejemplo, raíz cuadrada de 3 por 0, te sale 3. Pi por 0 te va a salir 0. Cualquier número multiplicado por 0 te va a dar 0. Eso se llama propiedad absorbente. Luego tenemos la propiedad distributiva. Distributiva viene de distribución, ¿no? Aquí yo tengo un 8 por, y adentro tengo 3 más 7. ¿Cuánto es 3 más 7 en el paréntesis? 10, 10, 10, 10. Pero sabemos de que afuera hay un 8. Un 8 con un paréntesis. Entonces, ¿cuánto se da 8 por 10? 8 por 10, ¿cuánto es? 80, 80, 80. Si tú hubieras distribuido, es decir, hubieras separado 8 por 3, más 8 por 7, hubieras separado los dos. ¿Cuánto es 8 por 3? 10, 10, 10, 24, 24. ¿Cuánto es? 24 más 8 por 7, ¿cuánto es? 56. 46. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto más 6? 80. 80 es exactamente lo mismo. Eso se llama propiedad distributiva. Ahora, con respecto a la sustracción, es lo mismo sustraer. Mira, ¿cuánto es 23 menos 13? 10. ¿Cuánto es 23 menos 13? 10, 10, 10. 10. 10, correcto. ¿Alguien me puede decir cuánto es 7 por 10? 70. 70. 70. 70. 70. 70. Es 70, correcto. Entonces, aquí voy a colocar 70. Muy bien. Ahora, lo mismo va a suceder si es que yo distribuyo. Si, por ejemplo, multiplico 23 por 7, te sale, a ver, 7 por 3, 21, 1, llevas 2. 7 por 2, 14, 14 más 2, 14 más 2 es 15, sale 151. Si tú multiplicas 7 por 23, ¿cuánto es? 7 por 23 es 151. Ahora, aparte tengo 7 por 13. 7 por 13 es 91. Si tú restas 151 menos 91, ¿cuánto te sale? 70. 70. 70. Así es. Una disculpa, aquí salió 161, ¿ya? Aquí lo había confundido. Aquí es 161. Entonces, 161 menos 91 es 70. Como ven, sale exactamente lo mismo, ¿no? Es lo mismo la distributiva en la suma como en la resta. Luego tengo la propiedad de uniformidad. Es decir, si se multiplican miembro a miembro, dos o más igualdad es el resultado de otra igualdad. Es decir, es como decir 5 elevado a la 1 por 5 por 3 elevado a la 1. Bien, si tú lo elevas a la 1, te va a dar exactamente lo mismo que diría 5 por 3. Porque tú sabes que elevar a la 1 te da el mismo número. Pues no, 5 a la 1 es 5, 3 a la 1 es 3. Entonces, está lo mismo si tú lo elevas a la 1 porque va a salir completamente igual. Por último, tengo la propiedad de monotonía. Es decir, si se multiplican los dos miembros de una desigualdad por un mismo número natural, se obtiene otra desigualdad del mismo sentido. Veamos lo siguiente, mira. Tú tienes que 5 es menor que 7. Ahora, si tú a ambos miembros los multiplicas por 2, te da 5 por 2, ¿cuánto es? 10. 10. 10. Y 2 por 7 será 14, ¿no? Sí. 14, ¿está siendo mayor que 10? Sí. Sí. Por lo que tú multipliques te va a salir igual. ¿Ya? Entonces, así tú lo que multipliques a los dos miembros por un número, te va a salir completamente igual. Dice ahora, si se multiplican miembros o más de dos miembros, dos desigualdades del mismo sentido, se obtiene otra desigualdad. Es decir, mira, 3 es menor que 6 y 2 es menor que 5. Vamos a multiplicar 3 por 2 y los que están mayores son 6 por 5. 6 por 5. Mi pregunta es, ¿cuánto es 3 por 2? 6. 6. 6. ¿6 por 5? 6. 30. 30. 30. 30. 30. 6 sigue siendo menor que 30. Así es. Vamos a ver ahora, ¿cuál serían las propiedades que vamos a aplicar en estos que están aquí? Vamos a ver, ¿cuándo es 3 por 1? ¿Cuándo multiplicas por 1? ¿Cómo se llama? Neutro, neutro, modulativa. Propiedad, elemento neutro. Propiedad, elemento neutro. Modulativa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Del elemento neutro. Del elemento neutro. Modulativa. Yo lo hice. Propiedad neutro. ¿Cómo se llama esa propiedad, jóvenes? Propiedad del elemento neutro. Neutro, 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 neutro. Neutro, 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 exordente. ¿Cómo se llama? Un segundito, ¿pueden escucharme? Porque no puedo escucharlos. ¿Pueden escucharme todos? Sí, sí lo puedo. Sí. Sí. ¿Pueden escucharme? Porque no puedo escucharlos. Sí. 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 ¿Me escuchan? Sí. Sí, profesor, sí lo escucho. Sí, profesor. Chicos, no puedo escucharlos. Los voy a desconectar y volverlo a conectar otra vez, ¿ya? Porque no puedo escucharlos a ninguno. Ok. ¿Ya? Voy a desconectar y volver a conectar otra vez, ¿ya? Ajá. Gracias.